Los incendios forestales en Cuba y otras partes del mundo deben de evitarse. Para ello, todos debemos velar para que no ocurran estos accidentes que tantos daños provocan a la naturaleza en general, puesto que son siempre miles las hectáreas de áreas boscosas las que se pierden por el fuego y que pueden poner en peligro las vidas humanas. De igual manera, mueren cientos y miles de animales, entre ellos insectos, reptiles y aves, así como otras especies de la fauna silvestre, que para su recuperación se necesitaría de varios años. Cuantiosos son los recursos que se destinan para sofocar los grandes incendios forestales. Ejemplo de uno de esos eventos los pudimos apreciar este martes 21 de febrero en el noticiero estelar de las 8 de la noche en la televisión cubana. Cuando conocimos la noticia del incendio forestal de grandes proporciones ocurrido en la hermana provincia de Holguín, específicamente en el municipio de Mayarí, y de otros que motivaron la falta del servicio eléctrico en miles de hogares del centro y el oriente cubano. Se dice que la acción humana supone alrededor del 90% de las causas principales de los incendios forestales en nuestro país. En Cuba, en el año 2022, se produjeron 284 incendios forestales entre los meses de enero a mayo, donde se afectaron 876 hectáreas de bosques y unas 1.378 hectáreas de pastos y forrajes, según estadísticas oficiales. Todos, de manera consciente, podemos contribuir a evitar los incendios forestales. Rafael González Castro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.